La paciente durante las últimas 24 horas ha continuado en grecia. La paciente durante las últimas 24 horas ha continuado en grecia. No se puede decir que no va de peligro. Pueden aparecer muchas complicaciones, una afección grave, por eso está en una unidad de cuidados intensivos, que se añade a otra serie de patologías inherentes a su edad y toda su patología. Entonces pueden aparecer complicaciones, una situación que depende de la evolución que siga a partir de ahora.